... ... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Quiero aprovechar este momento, señor Presidente, no quiero repetir la mayoría de las palabras de elogio que ha recibido usted por ocupar este cargo de Presidente. Pero no quería dejar pasar el momento para destacar dos aspectos suyos, de manera personal. En el año 2017, cuando llegué a esta Cámara, fue una de las primeras personas que conocí y que a lo largo de estos dos años ha demostrado tener una calidad humana y una calidad personal que permite este reconocimiento unánime sobre su liderazgo, pero por sobre todas las cosas como persona. Y quiero destacar un hecho, algo que ocurrió en el pleno de una sesión en donde usted sufrió una enorme pérdida familiar. Se fue de la sesión, atendió su problema personal y con esa fortaleza que solamente tienen aquellos líderes que son capaces de tener valores para pelear por estas cosas que nos impone la Nación y por este deber que tenemos de ser diputados de la Nación, usted volvió al recinto y siguió manteniendo el liderazgo como Presidente de la Cámara. Eso es algo que a mí me marcó y me enseñó a respetar a un hombre y las razones por las cuales está teniendo el reconocimiento de este liderazgo que ha traído. Y a eso le quiero sumar una felicitación especial por el trabajo de la organización administrativa de la Cámara y por la participación que nos ha permitido, sobre todo, a aquellos que formamos parte de bloques minoritarios y de aquellos que somos nuevas fuerzas políticas que provenimos de las provincias y que muchas dificultades nos da y tenemos para abrirnos caminos dentro de la Cámara. Todo eso, en mi caso personal, ha ocurrido y usted ha tenido una labor importante en ese sentido. Así que valga mi reconocimiento, señor Presidente, y le deseo el mayor de los éxitos en todo lo que venga por delante en su vida personal y en su vida política. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.